Seguimos en You, no te pierdas nada. Esa gente que cierra tratos con un escupitajo en la mano y un apretón que hoy en día son considerados terroristas. De Vodafone You, Europa FM. Y hoy hemos traído en nuestros TikTok Monsters, pues ha venido una persona que, madre mía, es monstruosa, es una titana, una torpedo. Ella es Valery Fake Buddy. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te han puesto? Madre mía, me pongo roja y todo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, vosotros, ¿qué tal? Un honor estar aquí. Bien. Bueno, hoy estamos pasando un poco de miedo. Normal. Claro, porque hemos llegado y estabas tú así y tú imagínate. Yo estoy a punto de no entrar, ¿eh? Es que te rayas. No, no, no. Demasiado. Y en algún momento de la angustia te levantas. Vale, vale. ¿Cómo voy a sentar ahí? Y seguimos en la puerta. Sí, sí. Arañas. A lo mejor pasa, ¿eh? Lo siento. No, no, pero bueno. Sería comprensible y yo se lo he dicho al director. Te la juegas. Te la juegas. Hoy no sabemos cómo va. Hay que tener la cabeza muy fría. ¿Puedo irme de repente? Para atreverme. Claro. Esperemos que estés bien. Mira, mira, ponen ruido. Venga, pero ¿qué es esto? Ponen ruido. Bueno, ya. Esto es una cojones. Esto es una cojones. Yo estoy mal ahora mismo. Ahora mismo estoy mal. Estoy mal. Bienvenida, Valeria. Bienvenida, Valeria. ¿Qué? ¿Ha grabado ya algún TikTok? Estoy grabando un mini-blog así pequeñito para subirlo en Halloween, especial Halloween, pero poco más. Porque lo petan muchísimo en TikTok. ¿Y qué subes? ¿Un vídeo cada día? Es lo que intento. Intento subir un vídeo al día. Muchas veces me da pereza y puedo estar una semana sin subir. Lo siento. Lo intento, ¿eh? Cuando te da pereza te dura una semana. Eso es. No es me da pereza un día. No, no. Una semana. Me da una pereza. Unas vacaciones de una semana. Con siete días. Mi pereza. Eso es. ¿Y los planificas los vídeos o es me levanto hoy y es ¿qué grabo hoy? ¿Qué hago? Me levanto y digo, me pongo delante del espejo y lo que me salga. Para adelante. Y que sea lo que Dios quiera. Maravilla. Oye, para quien te está escuchando y no sepa de qué va tu cuenta, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Bueno, pues básicamente yo hago vídeos de comedia. Ahora son los típicos vídeos que tú ves cuando estás en el trono de hierro. Yo siempre es lo que yo digo. Cuando tú estás aburrido y no sabes qué hacer, ves mis vídeos. Fake body. Eso es. Fake body. Fake body. Totalmente. Vemos alguno para que la gente vea de qué va. Puede que con lo que vaya a decir pierda seguidores, pero me da igual. Necesito decirlo. Voy a decir lo que yo considero que es un unpopular opinion. No me matéis. Aprovechando que se acerca Halloween y que estamos en spooky season, vengo a decir que Halloween es la peor puta fiesta que ha inventado este mundo. Voy a decir mis razones, ¿vale? Yo no tiro la piedra y escondo la mano. Os voy a decir por qué. Y luego te contó a mi alma. Para empezar, yo odio pasar miedo. No hay necesidad. Ver una pelea de miedo con tus amigos o con tu pareja. Lo que ha dicho Valerio. Vale, pero que te la veas tú solo. Odio Halloween. Qué controvertida, ¿eh? Lo siento. Nosotros currándonos esto. Sí, sí. Qué controvertida. Pensábamos que le iba a hacer ilusión. Que es una mierda. Odio Halloween, chicos. ¿Quieres romper algo? Que esto que hemos hecho es una mierda. No me tientes, ¿eh? Rompe algo, por favor. Pobrecito, ¿no? Que esto cuesta dinero, que soy pobre. O es lo que tengo que pagar o algo. No fastidies. Más cuesta tu felicidad. ¡Oh! Si quieres romper algo como protesta Halloween. No, hombre, no. No romper lo caro. Ah, lo caro. Algo que esté por ahí. Esto. A ver. Uy. Me la juego, ¿eh? Oye, que eso cuesta 50 céntimos, Robert. Ahí está. Dios. No puedo más. Qué locos. El Yuma es loco. Dios. No puedo más. Lo siento. Pido disculpas a todo el programa. Lo siento. Nosotros te apoyamos. Es que lo odio, pero con toda mi alma. ¿Alguien que hay ofendidos con este tipo de vídeos? No, no. A ver, yo tengo que decir que pensaba que iba a llevarme muchísimo más hate de lo que me llevé. Me llevé nada. Dos comentarios de gente de, no, Halloween mola mucho. Vale, en fin, lo que tú digas. Pero a la gente realmente no le gusta Halloween. Es increíble. A nadie le mola. Es que ¿a quién le gusta Halloween? A mi hermana que está ahí por ahí detrás y ya está. Luego, en la antigua normalidad, a mí tampoco me gusta, pero soy de tu equipo, pero sí que se disfraza la gente. A mí los disfraces me gustan. Llevo dos días disfrazada de dinosaurio. Esto es literal. No, no, no. Antes, antes. A ti lo que está mal es elegido el día. O sea, te gusta ir disfrazada, pero te gustaría que fuera… Cuando me dé la gana. Un día al instituto disfrazada de dinosaurio. El 7 de octubre. Por ejemplo. Y, oye, ¿en TikTok hay mucho hate? Depende. Depende de los vídeos. Por lo general, no. Por lo general, TikTok es un sitio más para divertirse, para reírse. Es parecido a Vine. Entonces, es muy parecido. ¿Cómo dirías que es el público de TikTok? Igual que en Twitter es gente enfadada y en Instagram es gente molando. Claro, tienes que subir eso a Twitter si quieres… Claro. El hate que no has tenido. Si quiero hate, lo subo a Twitter, eso es. ¿Y en TikTok cómo dirías que es el público? Pues a ver, depende del lado de TikTok en el que estés. Porque hay como diferentes partes en TikTok. Yo, que estoy en la parte, se podría decir, cómica de TikTok… Parte comedia. Claro, la gente es muy cachona, la gente se ríe, sube muchas tonterías. Es muy guay. Es muy guay. Claro, claro. Estuve yo contilleando ahí un poco tu TikTok y estabas haciendo como… No me he enterado muy bien, ¿eh? Como un experimento. Haces experimentos. Que ponías a tu padre, a tu perro, hablabas en inglés, como para ver… Tenemos el vídeo, tenemos el vídeo. Esta es la tercera parte. Estoy intentando averiguar qué tipo de vídeos prefiere TikTok. La primera parte fue idioma, ganó el español, la segunda parte fue acompañamiento, ganó mi padre y esta es la tercera parte. Animales. Mismo vídeo, mismo contenido, pero como puedes ver, aquí no hay ningún animal. Si este vídeo ha salido bien para ti es porque TikTok a lo mejor piensa que no te gustan mucho los animales. Pues eso, dale like y comenta el primer vídeo que veas. Muchas gracias. Mi pobre padre. Mi pobre padre. Mi pobre padre. Mi pobrecito. Pero madre mía. Está sufriendo. Está sufriendo. ¿Cómo va el experimento este? ¿Qué es? Pues a ver, básicamente yo estoy intentando averiguar cómo funciona el algoritmo de TikTok, porque es una incógnita, no se sabe. Entonces subo dos vídeos iguales, pero con un pequeño matiz diferente. A la vez. Exactamente a la vez. Bueno, un minuto de diferencia, dejarle que se suba. Y veo qué vídeo tiene más visualizaciones que otro, por lo que supongo que TikTok prefiere ese vídeo. Como muestra más ese vídeo. Eso es. ¿Y por qué? Ah, qué curioso esto. Es interesante. ¿Y has sacado algo...? Pues hombre, teniendo en cuenta todo lo que he hecho, he buscado información, he cogido apuntes, teniendo en cuenta los vídeos que he subido, he llegado a la conclusión de que no tengo ni puta idea. Pero fue un rato que estuvo bien, ¿no? Como el momento de hacerlo y eso. Está gracioso, mi padre sufre mucho, el pobre. ¿A tu padre le sacas mucho o qué? Es que la gente ama a mi padre, es increíble. Yo también le he visto ahí en algún vídeo que sale ahí con... La presencia que aportaba era guay. Tiene ya su look, ¿no? Como con capucha. Con capucha, siempre. Más le digo, vamos a grabar un TikTok. Y se lo pone. Ah, ahí se la pone. Siempre. Luego en casa no va con capucha. No, también. También, ¿no? Es el natural. ¿Y le mola salir o qué? A ver, yo creo que lo hace un poco por verme feliz. Es porque es un niña, es feliz y tal, pero yo el boom lo pedí gracias a mi padre. Ah, sí. O sea, mi padre es la razón por la que yo soy ahora fake buddy. Sí, sí. O sea, que debería haber... Hoy tendríamos que haber llamado a tu padre. Sí. Bueno, dice que es que no venía por menos de 3.000 euros. No la entrevistas. No la entrevistas. Claro. No, no, no. Por menos de 3.000 no viene. ¿Yorker o algo? Claro. Cosas así grandes. Así muy, muy, muy grandes. Claro. Y hemos visto... ¿Estudias Tafad? Tafad, sí. Oye, yo no sé lo que es. Técnico de actividades físico-deportivas. Exacto. Ay, perdonadme, perdonadme, tío. Te lo habéis estudiado, ¿eh? Que sepa el gordo y... Manda huevos. Manda huevos. Te ves haciendo vídeos a los Patri Jordan. Mira, yo con Patri Jordan tengo... Hablándote Patri Jordan. Tengo... Valery. A ver, tengo un amor-odio con Patri Jordan. No, porque me haría gracia su opinión. Pues a ver, yo tengo un amor-odio con ella, porque en la cuarentena, como todo el mundo hizo, dije, voy a ponerme, voy a perder peso... No todos, no todos. Bueno, vale. Hubo gente que lo... Casi... Yo lo intenté, ¿eh? Lo intenté. Y mi padre decía que me oía gritar desde mi cuarto. La gritaba cosas, tío. La gritabas por odio. Por odio. Por odio, en plan... ¿Por odio por... Porque te hacía sufrir o por odio de su estilo? No, no, no. Porque me hacía sufrir, porque no sabe contar. Es que no puedo. O sea, yo la gritaba cosas, me enfadaba muchísimo. Es que no puedo. No sabe contar. No sabe contar. Muy buena el deporte, pero no sabe contar. Que no sabe contar. Nunca habéis visto... Bueno, pues empieza. Venga, ocho segundos. Ocho. Siete. No, no, cariño, no. Eso no es. No, ahí... No, no puede ser. No sabe contar. Y ahí estallaba. Y tú estás ahí sufriendo, ahí temblando. Claro, claro. No se puede. Y oye, tienes también... Hemos visto que estás grabando una pequeña serie. Sí, una pequeña serie. Se llama Aula05. Aula05, sí. Sí, pues es una serie de cinco chicas que son problemáticas. Y les meten en un reformatorio para intentar cambiarlas y que mejoren mediante terapias. Y cada personaje tiene su cosa. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Centro, que es una chica que es una máquina con el tema del dinero. Es muy buena hablando con gente, consiguiendo contactos. Y vamos, lo contrario a mí. Totalmente. ¿Y esto lo estáis haciendo por vuestra cuenta o con...? Por nuestra cuenta, con Valdemoro Films. Se llama el sitio donde lo grabamos. Y lo vais subiendo a... A YouTube. A YouTube. Eso es. Es que a mí en realidad lo que me gusta es actuar. A mí realmente lo que me gusta es ser actriz. Por eso TikTok... ¿Y de cuántos son los capítulos? ¿Qué es? ¿Miniserie o...? Es una miniserie, sí. Tenemos que grabar la segunda temporada, solo que ahora con el tema del pequeño COVID que está por ahí volando, no podemos, pero en enero empezaremos ya a grabar otra vez la segunda temporada. ¿Y el resto del elenco son colegas de TikTok, de la vida? No, 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 no. Fue casualidad. Quiero decir, una amiga mía estaba en la serie, la hablé y me metieron. Y ahí nos hicimos todas amigas. Ah, vale. Te íbamos a preguntar que nos recomiendes cuentas de TikTok que molen. Ah, no, yo recomiendo en un momento. Cuentas que te molen para... Para intentar engañarlos y que vayan viniendo por aquí. Para que vengan. Hombre, pues a ver, yo vengo con dos pensadas. Son, la primera es un humor de comedia española, se llama La Cuchillos, Cecilio Guapetón. La Cuchillos. La Cuchillos. Vale. Hace comedia española muy buena, muy bien editada, es increíble, o sea, hay que verlo, es que hay que verlo. Y lo segundo es un tema un poco más diferente, tiene que ver con el tema de curiosidades, datos, cosas interesantes, se llama Teresa.lv, la conocen muchísima gente en TikTok y es muy interesante. Es una cosa muy curiosa. Nos las apuntamos. Nos las buscaremos. Sí, sí, las apuntamos y muchísimas gracias por venir. A vosotros. Por tenerme aquí. Que te siga yendo muy guay y saluda a tu padre. Sí, por supuesto. A ver si quiere venir ya algún día. Y al perro, por favor. Y al perro, por favor. Y con el perro también, los tres. Estupendo, muchas gracias. Seguimos en You. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.